Hola, hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Eventos Universales. El día de hoy queremos mostrarles un poquito de lo que hemos realizado en este salón. Nuestros clientes nos han requerido mobiliario de mesa y silla, losa, cristalería y decoración. Para un evento de 15 años y este es el resultado que hemos obtenido. Todos mis compañeros y yo acudimos a este salón. En este momento son las 7 de la tarde, vamos terminando con la entrega del servicio. La razón por la que pude grabarles este evento es porque nuestros clientes nos requirieron también el montaje de mobiliario de mesa y silla. Hemos colocado ya 30 mesas redondas con su respectiva mantelería, al igual que losa, cubertería y cristalería. El tono del vestido de la quinceañera será en color rojo, así que también nos requirieron la respectiva mantelería en color rojo. Y amigos nos despedimos muy muy felices de este salón ya que a nuestros clientes les ha gustado muchísimo el acomodo, les ha gustado bastante la decoración. Y que en definitiva es uno de los propósitos que Eventos Universales tiene al ofrecer servicios en renta para los eventos de nuestros clientes. Que ellos se queden contentos con el servicio, ponernos en todo momento a su disposición para el acomodo de mobiliario. Ahora ya nos encontramos en otro evento y les voy a compartir rapidísimo lo que realizamos aquí. Nuestros clientes van a celebrar el cumpleaños de su mamá, así que nos requirieron este set de fotografías. Colocamos la mampara de tela en tonos rositas, al igual que la jardinera de flores, en tonos melones, tonos pasteles. El letrero feliz cumpleaños mamá, así fue como me lo requirieron nuestros clientes. Y también mis compañeros de logística han realizado la instalación de esta lona plana de una medida de 10 por 15 metros que justo dio al espacio de nuestros clientes. Esta lona regularmente tiene capacidad para 100 personas. Aquí solamente colocamos 8 mesas. Nuestros clientes también nos requirieron el servicio de montaje de mesas y está todo listo. Son las 11 de la mañana y terminamos justo, justo a tiempo. Amigos, si les gustó este corto video no olviden regalarme un like, suscribirse a nuestro canal para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Infinitas gracias a cada uno de ustedes por su apoyo, Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.